¡Arriba en la mar! ¡Arriba en la mar! ¡Arriba en la mar! ¡A costa! ¡Futuro! ¡Quiero ver la botella arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te encontré a los compañeros! ¡Te encontré a los compañeros! ¡Que me voy a emborrachar! 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 ¡Quiero ver a Calamar! ¡Todo el mundo! ¡Dricando! 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 ¡Que me voy a emborrachar! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Lo amo! ¡Gracias! ¡No! Aocanzi! ¡ холодile! ¡Lozano! De siempre! ¡ ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? Con tanta mujer bonita ¿A dónde estará mi valle? ¿A dónde estará mi tía? Llévamela algún día Para las regiones del valle ¿Será que te encalabar? ¿Dónde está la novia mía? ¡Arriba moja! ¡Dice!